Hola, mi nombre es Atencia Carrasco y bueno, estoy aquí apoyando al editorial Verso de Cierro. Entre otras cosas, soy referida en torno a el Cierro, en el Mediterráneo, pero el día de hoy, que es la segunda sesión del Festival Enciende los Faros, estoy coordinando algunas mesas, estoy moderando. Y bueno, desde el inicio de esta sesión, todo se ha llevado bien, ha sido fluido, la gente ha estado muy interesada, pese a que ha habido un público infantil, pero me parece que eso es importante porque desde los inicios de las primeras edades es bueno jalar a los niños hacia este mundo literario y creo que eso es importante. Y me parece que ellos han estado con muy buena disposición para extranjer a todos los componentes. Hemos tenido a varias unidades, ya estuvo Cifras Negras, estuvo Joel Gustavo hablándonos de Neoramas, estuvo un compañero que hace un proyecto que se llama Arte del Nativo, es una revista de historia y en donde él supone también algunas de sus obras históricas. Y bueno, entre otras cosas que se han dado, aquí también estuvo un editorial que se llama Disculpe las Molestias, y es lo bueno de esta serie. Gracias.